... ... Tienen más de 65 años, algunos de ellos muchísimos más. Viven en un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla con pocos vecinos... ...y acaban de descubrir que con solo mover un dedo... ...pueden abarcar un mundo infinito. Pero algunas veces me hago un lío... ...porque quiero darle una cosa y le doy a otra. Estamos en el aula móvil de RuralTIC... ...una iniciativa de la Fundación Vodafone... ...que a través de la empresa nubense Almanatura... ...trata de acercar el uso de los nuevos dispositivos móviles... ...a los mayores de zonas rurales de Andalucía... ...con menos de 5.000 habitantes. Muchos mayores de alguna forma nunca han tocado una pantalla... ...para hacer que pasen cosas. Estaban acostumbrados a los botones físicos... ...y ahora pasamos a los iconos y a lo que es táctil. Y lo hacen de una manera lúdica a través de juegos... ...primera lección, cómo utilizar el dedo. Ahora comenzamos la segunda. Ellos han utilizado el móvil durante mucho tiempo... ...para llamar y recibir llamadas. Y de buenas a primeras puedo mandar whatsapp, puedo mandar fotos... ...pero no lo puedo hacer con el móvil tradicional... ...tengo que cambiar a lo que es el smartphone. Muchos ni siquiera saben lo que es... ...el aparato moderno de la nieta... ...dicen ese aparato que no le dejan ni tocar. Quieren la primera oportunidad para lanzarse y poder tocar... ...porque cuando están en el hogar, en su casa y demás... ...es como que siempre hay alguna persona... ...que le intenta corregir. Aquí el error está permitidísimo... ...porque en eso consiste el aprendizaje... ...en intentarlo una y otra vez... ...por muy nuevas que sean las tecnologías. ¡Ay, ay, amador! ¡Experta! ¡Eres una experta en esto! ¡Vale!